Me llamo Vanessa Rengifo, soy de la Facultad de Enfermería de la Universidad de México y mi compañera, Chiquina Pérez López. Esta entrevista es con el objetivo de identificar el impacto que tienen las redes sociales académicamente a los jóvenes universitarios. ¿Estás de acuerdo con las preguntas? Sí, por lo que me gusta. Bueno, cuéntanos sobre ti. Bueno, me llamo Carlos Calderón, tengo 17 años, estoy en la Facultad Medicina de la Fundación de la Universidad de México. ¿Por qué esta universidad? Digamos que el método de la universidad, como sabemos que es lo del ADP, digamos que es algo que me llamó mucho la atención de la universidad, a más de relacionarse a que actualmente aprenden mucho en el momento de las dos universidades para estudiar medicina. Y pues digamos que también la infraestructura y todo lo que la universidad ensina gusta mucho. ¿Y el sistema ADP incluye algo en tus compañeros? Claro, porque los dos profesionales tienen que trabajar todo el tiempo en equipo, tener que estar en la serie de trabajo, y tener que estar conmigo más con los compañeros, también que los alumnos están tan pequeños, así que tengamos que tener una sala que me dicen que todos. ¿Eso quiere decir que cómo es la relación de tus compañeros académica y socialmente? Pues realmente todo es bien, pues como todos saben, siempre va a haber un proceso, pero en realidad toda la universidad se usaba todo muy bien, para realizar los trabajos académicos todo va bien, para realizar las exposiciones, entre otras cosas, todo en realidad no ha influido en mi vida. ¿Y utilizas alguna red social para comunicarte con tus compañeros? Y claro, realmente se usaba más que todo el WhatsApp, pero en el chat del grupo del salón, para pues comunicarnos los trabajos, las cosas que toca hacer, el horario de clase, y ya en grupos se interrumpen las mesas de trabajo, para poder ponernos de acuerdo en exposiciones. ¿Y no tienes otra aplicación o no has pensado en otra aplicación que usar? No, realmente no, nos va a pasar por la clase. ¿Crees que la red social con tus compañeros favorece académicamente, incluso en feria? Claro, porque tener una zona de comienzo siempre va a, digamos, que otra vez, siempre va a lograr que se pueda desarrollar de manera efectiva bien, todo lo que son las actividades, el comercio de exposiciones, en lo que hacemos. Ok. ¿Haces trabajos en redes sociales con tus compañeros? Pues por lo general, son solamente, digamos, WhatsApp, se usa para cuadrar bien lo que son las exposiciones, y que se va a realizar, y ya para, pues, hacer las exposiciones, ya sería traer. Ok. ¿Qué dificultades has tenido con las redes sociales? Realmente nada, digamos que, con tanto, digamos, para poder realizar los trabajos, como ya he hecho por pareja, que en la conexión al de un cliente o se cae, pero digamos que, usando una red social como tal, como el WhatsApp, no hay ningún problema para realizar los trabajos académicos. ¿Y crees que trabajas en redes sociales, estando físicamente con ellos, o por redes sociales? No, realmente por redes sociales, porque, pues, por lo general, cuando somos la red social, estamos dentro de la casa, o en otro espacio, nos vamos a trabajar de una manera mucho más tranquila que dentro de la universidad. Entonces, ¿te concentras más por mirar WhatsApp, trabajando con ellos, que en persona? Sí, muchísimo más, es más fácil concentrarme y estar de trabajar con ellos. ¿Y es la única red social que utilizas para trabajar con ellos y ver? Sí, la única. ¿Munca más has, no has trabajado otro? No, ninguna otra. Ok. ¿Y por qué te concentras en tu WhatsApp? Porque es muy bien, es fácil, accesible, digamos que, mucho más fácil comunicarnos con todos y es mucho más rápido la comunicación entre todos. Ok. ¿Y cómo se distribuyen o cómo hacen para tener una buena comunicación? Principalmente, es empezar a dividir los temas, ya sea, inicialmente en la universidad o ya desde la vida de la EF nos dividimos los temas, decimos que cada cliente va a salir a las disposiciones y ya, y empezar a darnos correcciones desde WhatsApp para leer a la universidad. Ok. ¿Y negativamente qué ves en las redes sociales para trabajar con ellos? Pues las distracciones, realmente porque en el momento de estar trabajando, digamos, yo que soy muy desperto, tiendo a perderme, me concentro, digamos, a estar en Instagram, a estar revisando otras cosas, a chatearme cosas que no debo, entonces, tiendo a avisarme, a perderme de lo que llevo a estudiar. ¿Y cuándo suele chatear? ¿Alguien? Mmm, realmente no sé, pero digamos que estoy constantemente en el uso de chat. O sea, tú chateas más que estudiar. Sí. Pues digamos que un poco, pues, en gran mayoría sí, pero digamos que se puede lucrar de ciertas formas, pero por constantes estoy un poco más rápido. Ok. ¿Y qué clase tendría en estas tres sesiones? Mmm, en algún momento, digamos, es el único momento, digamos, cercano que tengo para estudiar, en medio de, con el modo de respirar o con el modo de hacer una actividad. Bien. ¿Has tenido consecuencias negativas por tener las redes sociales? Pues digamos que, a mí en la universidad, digamos, que siempre están a generar chingres de fotos o alguna cosa, o algo de la área, pero digamos que no pasa de ser una broma o algo así, muchísimo que se haya generado. Ok. ¿Esto te ha afectado emocionalmente? Pues digamos que siempre ha generado un poco de vida, o nunca te ha afectado bien, ya sea por, que por lo más sea con el mundo, o de la raza de la vida. ¿Y estas emociones te han afectado académicamente? En realidad no mucho, es muy poco en el mundo, porque no tengo la actividad. ¿Y tú qué métodos has utilizado para controlar estos chingres y estas emociones que se han generado por las redes sociales? Digamos que no tengo un método o algo así, proyecto o diseñado para eso. Simplemente es como ignorar lo que pasa y ya hay que el problema o el chingre para todo. Ok. ¿Tienes algún método para evadir la distracción que produce en redes sociales? Realmente no, más que todo sería como autocontrol, pero no hay un método así específico para... ¿Qué ha empezado a usar las redes sociales? Realmente recono desde los 14 años, que empecé a usar las redes sociales. Sí, inicialmente recono con Facebook y ya después con las demás, pero sí recono desde los 14 años. ¿Y es pendiente de las actualizaciones que ofrece en las redes sociales? De vez en cuando digamos que hay buenos temas, pero no así de todo, es muy raro, más que todo es ver memes o hacer otra cosa, ver videos o chatear, de vez en cuando. Y las condiciones que provocan estas redes sociales o las aplicaciones, ¿tienen algún efecto? Sí, por lo tanto, una pregunta interesante. Digamos, ¿cuándo muestra alguna aplicación en una red social, ¿tiene algún impacto el saber que tiene condiciones de privacidad? No, realmente no. Nunca le presento un signo en eso. ¿No has pensado que puede ser algo que el pueblo o Jardana en el futuro, una consecuencia? Sí, nunca he tenido una consideración en eso. ¿Esos chismes te han hecho dejar un poco en las redes sociales? Pues realmente no, porque no tenemos que hacer nada significativo, o sea, que hay un portado, de verdad, no, nada que ver. Ok. ¿Te gustaría prenderme todo esto para controlar tu dependencia de las redes sociales para mejorar el comunicamiento? Sinceramente, digamos que me da igual, o sea, no veo que sea importante llegar a hacer eso. ¿Por qué crees que no es una necesidad para ti? Porque, por ejemplo, que no es nada importante realmente, no es un problema interno, que se hace, o algo así. Simplemente, digamos que es el hecho de pasar bastante tiempo, pero es algo que se puede controlar, o sea, que sale el método específico. ¿Y nos piensan cambiar el tiempo que le dedicas a las redes sociales en actividades como la idea de vivir? Bueno, eso sí, realmente sí es algo bueno, porque hay que aprender, digamos, a sacar el provecho al tiempo y no desperdiciarlo en las redes sociales. Entonces, podemos concluir que las redes sociales pueden ser positivas a nivel académico, pero negativas al querer ejercer tu vida social. Sí, digamos, es algo así, lo que ocurre. Ok. ¿Y cómo te sientes en la entrevista? Bien, en la entrevista, estuvo muy bien, me agradó. ¿Y es que te aportó a la entrevista? Pues, conocer más, más ritmo, nos vemos más sobre cómo es mi entorno frente a las redes sociales y digamos que cualquier día no cambia sobre eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima partida.